Muchas gracias, señora presidenta. Una pequeña acotación antes de entrar al fondo del tema. Le digo al senador Parrilli que los contratos firmados en el 2015 eran seis radares. A duras penas se terminó uno solo, así que ratifico lo que usted decía. Y yendo al fondo o al tema que nos ocupa, nosotros desde Juntos Somos Río Negro, vamos a votar favorablemente la puesta en marcha, la conformación de la comisión investigadora de lo que ha sucedido con el Banco de Nación y los créditos a la empresa Vicentín. Y durante el día, durante la tarde discutimos comisión sí, comisión no, reglamento sí, reglamento no, constitución sí, constitución no, mayoría sí, mayoría no. Yo creo que la única comisión que este Senado tiene impedida a votar es la comisión que garantice la impunidad de alguien. Por lo tanto, yo creo que en democracia lo que abunda no daña. Y si este Senado tiene que dar una muestra clara a los argentinos, ya sean del nivel social, del lugar o donde sean, que buscamos la transparencia y que buscamos que aquellos funcionarios públicos se equivocan, creo que el Senado de la Nación tiene la necesidad y tiene la obligación de buscar la transparencia y, por otro lado, de buscar la verdad. Por lo tanto, creo que ningún demócrata, creo que ningún hombre votado por la gente, una mujer votada por la gente, ningún integral de este Senado puede negarse a conocer la verdad. Y ningún senador, ninguna senadora puede negarse, ¿no es cierto?, a evitar que hechos que tienen que ver con lo delictual queden en la humanidad. Mire, si bien no soy de la pampa húmeda y conozco relativamente lo que estamos hablando, lo que sí está claro aquí es que ha habido una actitud fraudulenta, una actitud que tiene que ver mucho con lo delictual y una actitud que tiene que ver mucho con lo que se denomina popularmente de vaciamiento. Vicentín no está en concurso de acreedores porque tuvo una crisis, una sequía o una gran inundación en el país, no está en convocatoria de acreedores porque haya tenido una agresiva actitud de sus competidores, no está en convocatoria de acreedores porque el contexto mundial la perjudicó, está en convocatoria de acreedores por una actitud deliberada de sus propietarios y sus dirigentes. Esto se demuestra no solo en el concurso, sino en los balances y en las distintas actitudes. Siguiendo el razonamiento anterior, en las sociedades hay temas que antes no eran importantes y que podrían dejarse pasar y las sociedades en cierto momento tienen, y la política, tienen momentos que dicen hasta acá llegamos. El caso Vicentín lo vamos a investigar al igual que se está investigando en la Comisión Bicameral de la Deuda Externa porque estoy convencido, como lo digo yo a título personal, pero miles de argentinos y fundamentalmente la dirigencia política que no queremos más la sociedad entre funcionarios públicos y empresarios que sacrificando los recursos públicos se llevan el dinero fuera de la Argentina. Entonces, acá estamos investigando qué sucedió con los fondos públicos que en vez de estar en los productores, en vez de estar en el banco, están fuera del país. Y no son 18 mil millones, son 25 mil. La deuda que Vicentín tiene con el Estado argentino, la provincia de Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, son 25 mil millones de pesos que no están. Decía recién, ¿por qué está y por qué su dirigente, por qué la conducción de Vicentín llevó a la empresa a este punto? Vicentín no es una empresa que haya perdido mercado, no es una empresa que haya tenido dificultades. En el año 2015 estaba en el puesto 19. En el año 2018 llegó al puesto número 6. Creció sus exportaciones un 83% en los últimos 5 años. En el año 2017-2018, que es el último año que podemos evaluar, tuvo ventas por 116 mil millones de pesos. Si desacamos retenciones, costos operativos, etcétera, 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 lo concreto es que en el último balance disponible, Vicentín tuvo utilidad de ganancias por 27 mil millones de pesos. ¿Alguien me puede explicar si el último balance disponible tuvo una utilidad de 27 mil millones de pesos? ¿Por qué en un solo año, en el año 2019, genera el caos económico y financiero que generó? No pagando más al banco de la ciudad en forma a propósito, no pagando la última campaña de compra de granos, no pagando todas sus obligaciones. Si uno analiza las deudas de Vicentín, vamos viendo cosas que son absolutamente incongruentes y que tienen que ver con lo que yo planteaba de actitud deliberada y casi delictual en la condición de la empresa. Si Vicentín compra granos a los productores, esos granos se los da a Renova, para que renova los procesos. ¿Cómo puede ser que en 60 días Vicentín se haya endeudado a quien le entrega el grano en mil millones de pesos? Si Vicentín entrega granos al ser exportado por su subsidiaria de Paraguay, ¿cómo puede ser que Vicentín le deba 4 mil millones de pesos a su subsidiaria de Paraguay? Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar el concurso, los balances, llegamos siempre a la misma conclusión. Una empresa sana, una empresa que estaba al día con sus productores, una empresa que estaba al día con el sistema financiero, en un solo año, año 2019, pasa de la absoluta normalidad a la absoluta anormalidad. Escuchamos durante la tarde qué pasaba con los años anteriores con el Banco de Nación. Una situación normal. Entonces, ¿por qué mirar los últimos cuatro años? ¿Por qué mirar el último año? Porque de la normalidad pasó absolutamente a la anormalidad. Y fíjense cuál es el último tema, que es el tema que yo creo que manifiesta, patentiza la conducta de los propietarios de Vicentín. La joya del valor agregado está en su planta, en Renova, en su asociación con Glencoe, ¿no? Bien. Con lo cual es quien verdaderamente le da el valor agregado a toda la producción de los 1.900 productores de Santa Fe y de Córdoba que se vieron estafados. 50 y 50% era la propiedad hasta el año pasado de esta fábrica. Biodies, etcétera, etcétera. Tres días antes del estrés financiero se depende del 16%. Y en vez de tener igualdad de condiciones, el 66% pasa a manos internacionales. En 60 días hay 53 operaciones entre las dos empresas. En 60 días. ¿Qué pasó con esas 53 operaciones? ¿Significaron que alguien se hizo cargo de la deuda con los bancos holandeses o con el banco japonés? ¿O con el Banco Mundial? ¿De qué manera? ¿De dónde figura este capital que Vicentín tendría que haber tenido? En síntesis, Presidenta, no quiero profundizar más lo que está claro. Estamos hablando de fondos públicos. Estamos hablando de que estamos cansados de que se fuguen dineros del país con el esfuerzo y con el sacrificio del pueblo argentino. Queremos que el Senado tenga, como ha tenido muchas otras oportunidades, la posibilidad de colaborar con la investigación. Acá no estamos arrogándonos ninguna facultad que esté en la Constitución ni que esté en las leyes. Estamos complementando el trabajo de la unidad financiera, el trabajo de la AFIP, el trabajo del juez del concurso, el trabajo del juez penal y de cuanta otra institución o de cuanta otra autoridad esté trabajando sobre Vicentín. Muchas gracias, señora Presidenta, y desde ya adelanto mi voto favorable a la comisión.